Alrededor de 2.000 personas se dieron cita en el Estadio Nuevo Los Cármenes en la tarde del miércoles, en lo que fue la jornada de puertas abiertas del Granada Cruz de Fútbol para toda la afición. Esas 2.000 personas se acercaban al estadio para animar a sus jugadores de cara al importante partido que tienen este fin de semana ante el Córdoba en la lucha, en la cruz lucha que lleva todavía el Granada por la permanencia. No estuvo Josep Ferarabi, el jugador tiene una faringitis y está pendiente de evolución, vamos a ver si llega al partido del sábado. Si no llegara tendría que ser Saxes Isaac o John Córdoba el que tuviera que sustituirle. Por otro lado tampoco estuvieron Insúa, Murillo ni Colunga, los tres futbolistas todavía se recuperan de sus respectivas lesiones y Cala y Edi entrenaron al margen en una sesión que duró aproximadamente hora y media y que tuvo el balón como protagonista como suele ser habitual ya en José Ramón Sandoval.